¡Suscríbete al canal! Para demostrarles que no son luchadores de las primeras peleas. Entonces, estamos echándole ganas para enfrentarnos con luchadores mucho más altos, con diferente nivel, para que sepan de lo que uno está hecho también. El ex luchador del Consejo de Lucha Libre, Sky Kid, dice que él es Cometa, que tú no eres Cometa. En su tiempo lo fue, pero ese tiempo ya pasó. Ahora el verdadero Cometa soy yo, y aquí estoy para demostrarle. Tenemos una lucha impresionante la que dice sobre el ring. El público salió aplaudiéndote, sobre todo. Sí, gracias a Dios, he tenido muy buenos entrenamientos, y yo creo que el público lo reconoce, y así es como me reciben la calidad de la lucha que estamos dando. Una noche muy difícil para ti de nostalgia, donde vimos también una lucha frente a Quetzal, y tu segunda lucha esta noche. Sí, claro. No sé si recuerden que esa lucha, esa rivalidad, tenemos desde mucho tiempo atrás con Príncipe Quetzal. Entonces, sigue la rivalidad, hasta ver dónde llegamos con esto. Muchas felicidades por esa lucha. Cometa Galáctica, para lo que viene en los próximos meses, semanas, va para arriba. Felicidades por esa lucha, y gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes.